La Policía Nacional dio a conocer que 8 de sus miembros en servicio activo fueron detenidos y puestos a órdenes de la justicia. La presunta organización habría intervenido en al menos 15 procesos ilegales. Por otra parte, en Manaví una presunta organización delictiva llamada Los Criollos también fue capturada. En el caso de los policías en servicio activo que fueron capturados, se presume que los mismos habrían cometido delitos relacionados con extorsión a conductores. La investigación fue realizada por los gendarmes mediante la subzona Pichincha. Un total de 8 detenidos en Nacional y Llegada Ecuatoriana, lamentablemente policías en servicio activo, con edades entre los 20 y 40 años. Entre los delitos cometidos estarían los por tránsito y los restantes relacionados con personas que transportaban minería ilegal. Los indicios son diferentes elementos relacionados con la administración del tránsito, como son citaciones electrónicas, 703. Soportes con diferentes tipos de letras impresas, 167. Citaciones manuales de tránsito, 807. A esto se suman dos matrículas de vehículos, elementos digitales y otros insumos. De otra parte, en Manaví fue capturada una presunta organización delictiva que se hacía llamar Los Criollos. Dedicada al comentamiento de varios ilícitos, como el avijeato principalmente, asociación ilícita, tenencia y porte de armas de fuego y delito de receptación. Durante la investigación que se dice duró al menos tres meses, los efectivos policiales habrían identificado a siete personas que cumplían roles específicos dentro de la supuesta organización criminal. Pudiendo determinarse que para sus delitos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego, violentaban las seguridades de las fincas rurales, sustraían los movimientos y posteriormente los comercializaban. Los individuos capturados, pese a no contar con antecedentes penales, aseguran las autoridades habrían cometido delitos en la zona. En su poder se encontró dos escopetas Mosbel, dos escopetas de fabricación artesanal, así como un revólver. Eso sin contar con el equipamiento de dos camiones, 16 terminales móviles. Dinero en efectivo también fue obtenido en los allanamientos. Informó Javier Rosero.